El regreso del programa Nintendomanía según tengo entendido es en este mismo mes de febrero estará a cargo de Gus Rodríguez y de su hijo Javier como en los viejos tiempos y supuestamente también estará una conductora dudo mucho que sea Maggie Hegi, será alguna otra más que se les va a incorporar en el equipo se transmitirán los días sábados por Canal 5 el horario aún no se confirma, me imagino que será pues en eso de entre las 11 de la mañana no se van a centrar solamente en Nintendo antes porque pues Nintendo era el amo y rey de la industria de los videojuegos ahora se van a hablar de todos los videojuegos en general, en cualquier consola les tengo por aquí un audio, a ver lo pongo, donde da la noticia el propio Gus ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, haciendo con Javier también aquí ¿Cuál Javier, Gustavo? ¿Cuál Javier? ¿De qué Javier nos hablas? Así lo conocen, es mi hijo Yo estaba ahí en el programa de Nintendomanía ahora ya, antes no sabían que era mi hijo, ahora ya todo el mundo lo sabe ¿Por qué no sabían que era tu hijo? ¿Lo escondías? ¿Lo negabas? Sí, la verdad me daba vergüenza, es cierto, no, lo que falta es que con él hacía el programa de videojuegos en aquel entonces hizo su casting y se lo ganó, él era un gran videojugador, jugaba mucho obviamente tenía el acceso a los videojuegos cuando yo estaba trabajando para Nintendo él tenía mucho acceso, entonces sabía mucho de los videojuegos y cuando había que viajar a Estados Unidos, a las ferias, a lo que sea, pues era fácil que me lo llevara yo, ¿no? Oye, a ver, bueno, por eso ahí estaba Dos cosas, el otro día estuvimos especulando aquí en la taquilla acerca de una reedición y una reestructuración de la barra PM de Canal 5 O sea, creíamos que alguien podía estar pensando en relanzar la barra PM de Canal 5 con cambios y etcétera y especulábamos que un programa de videojuegos estaba en puerta para esa barra ¿Tú estás en Miami negociando un programa de videojuegos? ¿Ese programa no va a pasar en México? Estoy en Miami, te digo, entonces llegamos por acá precisamente para hablar con la televisión a ver qué es lo que podemos hacer porque sí estamos prácticamente listos para sacarlo en México Ah, ¿y por qué lo vas a negociar con Univision si lo vas a sacar en México? Como segundo mercado Ah, ok, ok O sea, ya prácticamente estamos hechos allá en México, estamos listos y en cualquier momento que el mercado norteamericano a través de Univision se deje también lo vamos a sacar prácticamente en forma simultánea en Estados Unidos Entonces, ¿cuándo va a comenzar este programa de videojuegos al aire? Se supone que no, tengo que hacer nada todavía Ok, ok, no digas Calculo que en unas dos o tres semanas, a más tardar, a más tardar estaremos listos para sacarlo ¿Va a estar ligado a una sola marca, como la anterior, a Nintendo o también va a ser uno de videojuegos de todas las marcas? Este, es difícil mantener ahorita una sola marca y creo que será para multiplataforma ¿Ya tienes el horario donde va a salir ese programa al aire? Este, tenemos que confirmarlo pero seguramente será los sábados a las 11, 11 y media de la mañana Ok No, es como Nintendomanía Entonces nosotros... Exactamente, es por ahí alguna pregunta y todo el mundo coincidía en un 80% que venía en este horario Nuestra especulación era mala, entonces nosotros pensábamos que podía formar parte de una reestructuración de la barra PM de Canal 5 pero no, es por las mañanas Déjame comentarte que inicialmente nosotros no queríamos hablar con Canal 5 para decirles, oye, pues aquí está este programa están preparando, digo, con esto llevamos como año y medio entonces, este, inicialmente pensábamos que podría ser para Canal 5 pero finalmente nos tuvimos, tuvimos un acercamiento por otro lado y yo creo que va a ser por otro lado no, nada más es confirmarlo aunque, digo, no dudamos que en algún momento podrían interesarse también en Canal 5 Muy bien, bueno Gus, pues disfruta tu presencia en Miami, en la ciudad hermosa donde hay, este, autopistas de cobro hasta en las esquinas Este, diviértete Estoy feliz Te mando un abrazo en el NINCHO entre todo el mundo por allá Gracias, Gus Y este, también saludos aquí de Javier, que también es Gustavo Oye Gus, nada más, una última cosa ¿Tú conduces con Javier igual? Sí A cuadro los dos Y habrá, habrá, este, dos personas más, este, probablemente tres personas más y tendremos invitados, eh, eh, para conducir, eh, eventualmente, como, o sea, gente que sepa de videojuegos estamos, este, a punto de llamarle a un cuate que se llama NINCHO a ver si nos hace el favor de ir un día de estos a conducir con nosotros Para el reencuentro Sí, sí, sí Muchas gracias, Gus Por ahí estaremos en contacto Bueno, gracias, Gus, un abrazo Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias Vamos a ver qué tal está el proyecto Me imagino que les va a ir muy bien Ahora ya hay muchos, pues, más gamers que antes Ahora ya hay veteranos y, pues, los más nuevos Me imagino que la mayoría veía este programa, ¿no? Yo lo veía de niño y sin tener, pues, Nintendo Eso sí que era triste Bueno, nos vemos en otra próxima noticia Chao Recuerda visitar nuestro canal de videojuegos y reseñas retro Donde hablaremos de curiosidades y videojuegos que marcaron toda una época Y échale un vistazo a los demás videos si te parecen interesantes Y no olvides suscribirte para recibir cada video en tu feed de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!